Con toda fidelidad Con mi léxico flexible Hago mi verso infalible Con gran verticalidad A esa gran celebridad Que simboliza la historia De intachable ejecutoria Mujer de gran plusvalía Yo me refiero a María Virgencita de la gloria Yo me refiero a María Virgencita de la gloria Ay, Ponce, Añaco y Aguadilla San Sebastián, Mayagüez Ponce, Añaco y Aguadilla San Sebastián, Mayagüez Con de Colosa, Honravez Ante usted doblan rodillas No dudo que hasta en Sevilla Te excelsan con gran euforia Y hasta los indios mavoria Ante usted se prosternaron Y nunca te profanaron Virgencita de la gloria Y nunca te profanaron Virgencita de la gloria La vida Siga, Laentía Aráenz Que no te profan Ir No, qué negro Falamos Trabaja En la noche Que no te confundghan No te profan Y nunca te pedí No, qué negro No, qué dependi Por ejemplo Por máximo Ahí busco las profundidades, lo místico, lo insondable Busco las profundidades, lo místico, lo insondable De valor incalculable, para darle prioridades Adquirir las facultades, luego de una exploratoria Una silla gestatoria, para pasear mi patrona Y ponerte una corona, virgencita de la gloria Y ponerte una corona, virgencita de la gloria Ay madre del Cristo omnisciente, dale la mano al caído Madre del Cristo omnisciente, dale la mano al caído No nos tires al olvido, oh patrona prominente Yo sé que tú estás presente, y nos darás la victoria Esta vida es transitoria, porque así tiene que ser Ayúdanos a vencer, virgencita de la gloria Ayúdanos a vencer, virgencita de la gloria Ayúdanos a vencer, virgencita de la gloria